hola gente como están les doy la bienvenida a un nuevo vídeo en este canal en esta ocasión vamos a hacer un sector de siembra porque porque acá por ahí queda un poco más incómodo porque cuando yo le yo grabo para mostrarles o para enseñarles cómo sembrar tal tal verdura por ahí es un poco más complicado yo creo un tren un lugar donde sea un poquito más fácil colocar el trípode y por ahí es un poco que sea un poco más cómodo para grabar acá de paso por hecho para mostrarles el apio sembramos y el pueblo que todavía no se nota pero algunos empezaron a brotar algunos bueno el sector de siempre va a ser ahí yo ya estuve preparando un poco parece un poco grande pero pero no lo es así que va a estar bien y bueno entonces lo que vamos a poner es unas tablas acá como pueden ver esto acá vamos a colocar para que la tierra no se desparrame vamos a primero lo que vamos a hacer con la asada vamos a aflojar toda la tierra que está acá que pueden ver acá después vamos a poner abono de la cerradera ya de la cerrón bueno entonces vamos a empezar aflojar aflojando toda la tierra acá les muestro yo le había tirado de tirar algunas regaderas con agua porque está duro está demasiado dura la tierra porque anteriormente habían entrado con tractor acá para tumbar unos pinos y ahí quedó dura la tierra esta parte acá por eso le tiré un poco de agua para que sea un poco más fácil preparar el cantero bueno entonces voy a esperar que el agua penetre un poco más en la tierra y ahí voy a seguir bien recién terminé de aflojar toda la tierra acá pero vamos a meter tirar un poco más de agua para que porque está muy dura la tierra ahí y yo lo que quiero es que la tierra quede más fina porque como se va a utilizar para sembrar la tierra tiene que estar lo más fina posible entonces vamos a echarle un poco más de agua y después vemos ahí le vamos a tirar a gorro y ahí vamos a ver yo más y más le estoy mojando esta parte acá porque esta parte es la que está dura allá abajo no está tan dura bueno ahí voy a terminar de mojar y ahí continuamos con el vídeo bueno yo lo que hice acá una vez que lo mojé yo agarré lo amontoné toda la tierra en el cantero le amontoné toda la tierra en el cantero y ahí preparé unos palos con punta ya tengo 10 palos con punta para para poder fijar esas tablas para que la tierra no se desparrara entonces vamos a hacer eso ahora bueno ahora lo pueden ver ya terminé puede ser que haya quedado unos palos demasiado alto pero eso en algún momento los voy a cortar ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente allá yo tengo un poco de abono de hace fin que trajimos de los cefaderos como le conté anteriormente y lo que vamos a hacer es traer un poco de abono para allá para donde está donde está la para sembrar bueno lo que vamos a hacer entonces es llevar un poco de esta abono allá donde estamos preparando para sembrar entonces qué es lo que voy a hacer voy a cargar el abono que está acá acá como pueden ver ahí les voy a mostrar y les cuento un poco de lo que vamos a hacer para sembrar y luego como que fue lo que le puse le metí un poco bastante hace fin que les voy a mostrar el abono y después de abajo saqué un poquito abono de ahí de esa parte donde estamos haciendo la agonera que no es gran cosa la agonera pero pero por ahí más adelante voy a mejorar eso bueno entonces así es como ha quedado y qué mejor que probar sembrando perejil pero eso en el próximo vídeo entonces ya saben si quieren ver cómo sembrar perejil se pueden suscribir activa la campanita y verán cómo sembrar el perejil entonces nos vemos en el próximo vídeo